Me alegra mucho que el hincha haya regresado y con esto le dijeron a Olimpio, cállate la boca Olimpio, cállate la boca, no somos 1500, somos 5000, somos 6000, mira esa tribuna Olimpio, estaba lleno. A lo largo del partido gritaba. Pero fueron a apoyar a Manucho Olimpio, no jugaba la vida, mira esa cantidad de gente Olimpio, mira eso, lleno total, ¿cuánta gente hay ahí? Los únicos que gritaban eran los de Chicago y la barra de la 12, ¿cómo se llama? Ah, o sea, el que no grita, el que no grita no es hincha. Si es hincha, tiene que vivir en el partido, pues no. No, pues tú te vas como he dicho en el partido y tú lo vives a tu manera, Olimpio, pero mira eso, pero mira, chiquito, puedes poner las imágenes, por favor. Acá lo que necesita Manucho es el aliento, que se sienta respaldado, no solamente por la 12 Tribolor, ni por la barra de... Por la barra de Chicago. Pero Olimpio, a ver, yo veo en las imágenes un lleno total y en la tribuna donde estaba la barra se llenó también. Entonces, no lo vengas a decir que Manucho tiene 1.500 hinchas, no jodas, Olimpio. Yo te estoy diciendo que los 1.500 hinchas, al verdadero hincha se le conocen las buenas y las malas. Pero ahora está una mala, señor Olimpio. ¿Tú estuviste en el estadio? Ha estado lleno, ha estado lleno las dos tribunas. ¿Más o menos cuánta gente crees que ha habido ahí? Chiquito, ahí está, ahí está, mira Olimpio, mira esa tribuna. ¡Mira esa tribuna, Olimpio! ¡Mira eso, ese espectáculo, ese show en la tribuna! ¿Quién es hinchas mío? La verdad, los hinchas son esos. Tú ves la barra de, ¿cómo se llama? De alianza, de cristal cuando juegan. Todo el estadio se mueve. Bueno, tampoco vamos a comparar a alianza, a juez Olimpio, ¿no? Pero mira eso, se ha linchado estuvo, cumplió la gente de Chicago, la gente por venir. De Chicago, o sea, lo que van generalmente. Pero, por ejemplo, el gol llegó a los primeros minutos, Olimpio, por presión de la gente. ¿Sí? Sino que de ahí, de ahí el partido como que no ayudó, ¿no? Y además como que el Grau lo obligó a jugar atrás a Manucci, ¿no? Que también fue incapaz. Pero a ver, ¿cuánta gente más o menos? Los hinchas de Manucci, que nos están siguiendo a través de la transmisión de Deportes Totales, que nos escriban al 959501990, o que nos llamen. Pueden poner el número chiquito ahí, 959501990, para que le digan a Olimpio que ya no estés jodiendo más cuando dicen que hay 1500 hichas de Manucci, cuando no, ¿qué es cierto, Olimpio? No, no estamos cuestionando la asistencia. Entonces. Estamos cuestionando que no viven el partido, se van y sienten y comienzan a ver el partido, no alientan. Eso es lo que se está diciendo. Pero, a ver, Olimpio, a ver, hay gente que vive a su manera. O sea, hay gente que va a ver el partido y se concentra, analiza. No son hinchas. Son analíticos. O sea, no necesariamente tienes que ir a la mitad. O sea, el que grita más, no hay más hincha. ¿Pero qué necesita el equipo? ¿Necesita? El aliento. El aliento. Necesita que el estadio se llene, que el estadio grite cuando va a estar atacando Manucci. Que haga la sola. Que guichó. Pero mira, Olimpio, no me vas a decir que la gente no está valentando. Yo te estoy diciendo una cosa. No es que no haya ido gente. Ha ido gente, perfecto. Ya. Pero el aliento, solo queda faltar el aliento, que esté permanente. ¿Tú crees que ha faltado el aliento? Constantemente estaba apoyando al equipo. ¿O qué te dice? Olimpio, para mí, la gente se movió al ritmo del partido, como te digo. Al inicio, la gente le fue enchufada y también los jugadores. Por eso el partido creo que comienza a los siete minutos con el gol de Rizzo. Pero después, Grau se fue acomodando y metiendo presión. Entonces, eso también lo contagia un poco a la gente. Los hinchas no deben estar adecuándose al ritmo del partido. Si el partido hay malo, van a estar calladitos. El hincha tiene que estar ahí apoyando. No es mi punto de vista. Yo vi, por ejemplo, al inicio, la gente estaba contenta, pero después como que fue renegando. Y algunos jugadores, por ejemplo, se molestaron. Empezaron a acomodarse. Uno de los más criticados fue, por ejemplo, Paul Hurtado. La gente mucho le gritaba a él. ¿Y después por ahí algún comentario de algún hincha que se ha quejado de Heredia, no? Sí. Se han quejado de Heredia. No sé por qué, la verdad. No entiendo por qué se quejan de Heredia. Es de que pasó Roger que en una jugada había muchos centros donde podía haber salido a cortar tranquilo. Y él tiene una debilidad, yo diría, de que sale a desviar nada más. Y hace una de más. A mí no me agrada ese punto de Heredia. ¿Ah, sí? O sea, ¿a qué te refieres? O sea, hay pelotas, mira, hay centros que son fáciles que él puede salir a cortar, agarrarlas. Él no. Él prefiere salir a manotear, a arriesgar de más. Y eso creo que hay un sector del hincha que lo critica. Después, el cariño y demás. Ya es otro punto, ¿no? Pero es un punto débil los centros cada vez que caen al área de Heredia. ¿Así, no? Pero bueno, a ver, lo que yo veo el día de ayer en el estadio, que se vio una fiesta en la tribuna, y que el hincha asistió en gran cantidad. Nadie está cuestionando eso. Eso, eso es válido. Eso es válido. Nadie está cuestionando eso. ¿Acaso estoy diciendo que no ha habido hinchas? Han habido, han habido seguidores. O sea, no hinchas. O sea, un punto. Pero no minimices, Olimpio Manuche, ha llevado a la gente ayer. El hincha vive el partido. Así esté jugando mal, está detrás, aumentando. No, no, como dice, como se llama Danielito, que se acomoda al ritmo del partido. Si el partido es malo, el hincha también va a estar malo. No, 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 el hincha tiene que estar ahí. Bueno, son puntos de vista, Olimpio. Yo creo que la gente cumplió, la hinchada cumplió, los hinchas que tenían que ir fueron en gran cantidad. Más allá de que las damas y los niños no pagaban entrada porque fue gratuito para ellos. Pero se generó una expectativa total. Y la gente apoyó a Manuche por la sencilla razón de que empezaron a confiar en este cambio que les ha dado, de alguna manera, Salomón Paredes. Este resultado sorpresivo en Lima, sorpresivo, bastante sorpresivo, que se enturbeció por ahí por el tema de que empezaron a decir que había habido un almaño del encuentro. Pero el aficionado trujillano volvió a confiar en un equipo que tiene la necesidad de ganar y que tendría que ganar todo de local. Lamentablemente no se pudo ayer. ¿Qué le faltó si le ganó al Mois de visita? ¿Qué le faltó ayer para ganarle a... ¿Cómo se llama? Faltó cerrarse en el arco, Olimpio. Estaba ganando 1 a 0. Para mí no cerrarse. Para mí faltó contundencia en el ataque. Porque el único que para mí estuvo a lo largo del partido atacando y atacando fue Luis Urruti. De ahí desapareció Alexander Zucar. Minvela me parece que siempre hace un partido aceptable, es el que genere el juego. Pero después los que ingresan. ¿Quiénes ingresan, Roger? Ingresa Persiliza, Vidales, que también me parece intrascendente. Y Cortés, que es velocidad. Pero no más. ¿Crees que se equivocó Salomón al hacer esos cambios? Para mí no es tanto que se equivocó, sino que el plantel no ha sido conformado de buena manera. Pero a ver, para entenderte. O sea, Manucci no tiene buena banca, los que ingresan no están en el nivel de los que están jugando. ¿Crees tú? El plantel en general, diría yo. ¿Ah, sí? No hay una asociación, no hay algo que se pueda plantear dentro del terreno del juego. Más son, creo que, desempeños individuales los que pueden salvar al equipo. O sea, complicado lo que se le viene a Salomón. Complicado. Es complicadísimo, ¿no? A ver, Diego Lázaro los escribe lo siguiente, Olimpio. Concuerdo con el señor Roger Benítez. Con ese, por favor, Benítez. Con ese. Cada uno alienta a su manera. Yo estuve presente en Oriente de esta Salimo Manucci. De todas maneras. Gracias. Gracias.